Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto compartir este tiempo contigo. No es fácil motivarse cuando enfrentamos situaciones no tan solo difíciles, pero que parecieran venir para ser morada. Temporadas en la vida muy fuertes y constantes. Nuestra mente se distrae y puede debilitar. El ánimo se decae. Pareciera que los miedos fueran el motor de nuestro andar. Cuando buscamos una luz en medio de la oscuridad, nos hace mover en otra dirección. Reconocer que hay que buscar ayuda no solo en el hombre, sino en la persona de Dios. Es necesario alcanzar los objetivos en los que quieres y necesitas lograr. Aprender a combatir los temores que se convierten en impedimento si los dejamos. Reemplazar los pensamientos negativos que alimentan los miedos. Con pensamientos positivos que te motiven y te mantengan ocupado o ocupada en la solución. En vez de aceptar la circunstancia o derrota. Te comparto el versículo bíblico que te puede ayudar a encontrar en ti paz. Donde puedes realizar ese descanso que tanto necesitas para avanzar. Nos ayuda a caminar confiada, confiado. De que todo estará bien al final del proceso. Juan 16, versículo 33 de la Reina Valera. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si te agradan estos segmentos, dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es divertido. Visita nuestro sitio web en www.ovmradio para más inspiración. Si necesitas oración, escríbenos a ovmprayforme a gmail.com Me encantó este tiempo contigo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Nos vemos en otro momento de motivación. Bye, bye. Gracias. Gracias.